Detuvieron a Francisco, alias El Paco, quien estaría involucrado en al menos 100 asaltos, 100. Así como lo oye este hombre de 33 años, portaba arma tipo revólver calibre 22 y llevaba 30 envoltorios de marihuana y 10 con droga cristal. Se sabe que este sujeto forma parte de una célula integrada por tres hombres identificados como el Tirso, el Coco y el Polo, con quienes cometía delitos como robo a transeúnte, a transporte de carga en casa habitación y también al transporte público.